¿Se han preguntado a dónde saldrán de vacaciones ahora que todo vuelva a la normalidad? Pues no se pregunten más. Hola curiosos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un video más de El Vlog de Crispín. Si eres nuevo o nuevo en este canal. Te pido que te quedes hasta el final ya que te traigo la información más importante sobre la Ciudad de México. Ya que aquí les voy a traer los 10 mejores lugares en la Ciudad de México para que puedan visitar después de la cuarentena. Si es de su interés, por favor quédense y no olviden suscribirse, campanita y por supuesto siempre se agradece un like. Sin más por el momento, comencemos. Así es curiosos, como ya se los había comentado anteriormente, no voy a poder salir a grabar por cuestiones de salud. Entonces todo se lo daré desde casita. Esto está muy bien porque me gusta, vamos a ir aprendiendo poco a poco porque para que muchos lo crean muy fácil. Es muy difícil ser youtuber, entonces esta nueva sección para mí es nuevo. Entonces el estar hablando con la cámara, el estarme informando para darles la información correcta. Esto es muy difícil, no crean que es de la noche a la mañana. La verdad, mis respetos para todos aquellos que son youtubers con más años de experiencia que yo. Pero pues vamos a hacer lo posible porque esto funciona. Así que de los pocos lugares que les he podido traer, muchos son muy bellos. Pero en esta ocasión les traigo 10 lugares a los que pueden acudir una vez termine la cuarentena. ¡Puta! ¡Qué ofertón! México, mis curiosos, es el primer destino turístico para extranjeros dentro de América Latina y es el sexto lugar a nivel mundial en términos de llegadas de turistas internacionales. Sin embargo, los viajes por México para disfrutar la belleza de las playas mexicanas y de sus pueblos se detuvo con la llegada del coronavirus en marzo de este año. A pesar de esto, varios de los más bellos destinos turísticos en México han empezado a abrir sus puertas para dejar ver su belleza natural. Una de las primeras zonas turísticas de las que puedo recomendarles que vayan a visitar aquí en México son las famosas pirámides de Chichen Itza en la península de Yucatán. El cual fue nombrado Patrimonio de la Humanidad desde 1988, curiosos. Oye, güey, ¿y te pararon a Chivas? ¿Qué les dijiste cuando te pararon? No, les dije a la verga. Última madre a mí no importa mente que me llevan la jefacía de politura del Sonora Morillo al cabo que ni borrando ha hecho ni se me lengua la traba. Nomás dos tomesas me servé por no traer el segurón de cinturidad con los tijuanes de tu cabo. Por mi carta. Cinco minutos después. Mi parte curiosa es que yo no he tenido la oportunidad de ir a conocerlo. Estuve cerca, pero bueno, no, eso sale nada de lo que está. Espero los que hayan podido ir, nos dejen sus experiencias para ver qué tal se ve el lugar. Esperemos muy pronto poder hacer un video de ahí. Me comentan que es un lugar fantástico. La belleza del lugar es inmenso. No, pues, de embalde es patrimonio de la humanidad. Entonces, pues, este, ¿qué les puedo decir? Es un lugar muy bello. Aquí les dejo una pequeña reseña de lo que es este gran, gran, este, lugar para que tengan en cuenta y lo puedan ir a visitar ahora que termine la cuarentena. Ubicada al norte de la península de Yucatán, podrás encontrar Chichen Itza, la ciudad mexicana más famosa del mundo y la segunda zona arqueológica más visitada. Se encuentra a una hora en carro de la ciudad de Mérida y es el lugar perfecto para conocer la cultura e historia maya. Además, fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988. El segundo lugar que podemos visitar es esta más cerca, aquí en la Ciudad de México y ese es Xochimilco. Xochimilco es uno de los lugares especiales donde puedes salir con la familia o puedes llevar de paseo a los más pequeñines. También es curioso, a pesar de que lo tengo cerca, no lo conozco. Voy a hacer un video, me voy a programar para poder ir a Xochimilco y hacer un video acerca de este lugar. Espero que les guste. Mientras, les dejo este pequeño resumen para que estén al día de la información. Llamado Campo de Flores, Xochimilco es un conjunto de canales en náhuatl que existen desde la época prehispánica y que ahora se han convertido en un atractivo turístico que sin dudas debes visitar para pasear en sus trajineras. Yo la verdad, curioso, siempre veo estas trajineras y me fascinan, ¿eh? O sea, de cómo están adornadas, en el lago, entonces, este... se ve, se ve muy bueno, no sé. De los que han ido, coméntenme aquí abajo. Pónganme qué tal les parece Xochimilco, si lo han visitado, si no... Muy pronto yo se los llevaré hasta sus pantallas. Así es, curiosos. Yo se los llevaré hacia ustedes, mis curiosos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo soy el enfermo! Hemos aquí con el puesto número 3. En este puesto les traigo ni más ni menos que el buen Guanajuato, Guanajuato. Guanajuato ya lo grabamos una vez. Lásicamente fue el tiempo en el que estuvimos en cuarentena. Aquí arriba les dejo el video del enlace de donde fui a grabar a Guanajuato cuando estuvimos en cuarentena, que estaba todo cerrado, por si quieren verlo. Pero, este... Hasta donde sea, ahorita ya está abriendo nuevamente sus puertas a todos los lugares. Pero está entre mis puestos de lugares por ver, ya que es un lugar magnífico a pesar de que no había gente. Sus fachadas de todas las casas son hermosas. La catedral, no deambalde, están puestos como patrimonio de la humanidad. Entonces, les dejo este pequeño resumen de Guanajuato. Ubicado en la región centro-norte del país, definitivamente Guanajuato es uno de los lugares hermosos de México. Una de las principales razones por la cual tienes que ir a esta ciudad antes que termine el 2020. En su arquitectura, muchas de sus calles y lugares son patrimonio de la humanidad. El ambiente jovial y festivo que permanece en sus túneles, callejones, plazas y casonas virreinales sobresale en experiencias culturales y artísticas y ahí se realiza el Festival Internacional Cervantino. En Guanajuato pueden ir a conocer el Teatro Juárez, recorrer al Museo de las Mumias, puedes acudir a una callejonada, tomarte una foto en el Callejón de los Besos, Puedes visitar la Catedral de San Miguel Arcángel y, por supuesto, su grandiosa gastronomía. En el puesto número 4 tenemos la Ribera Maya en Quintana Roo. Para los que no sepan, la Ribera Maya fue considerada un sitio turístico desde 1990. De hecho, es una de las principales zonas aquí en México donde tiene más zonas arqueológicas para conocer. Te voy rápido. Cenotes, cavernas subterráneas. Y también una gran variedad de flora y fauna. Tengo que ir algún día. Vale. ¡Eh! ¡No! ¡Masición! ¡Llévenme! ¡Por favor! En el punto número 5 tenemos a Palenque Chiaco. La zona de Palenque es una de las zonas más importantes en la cultura maya. Y su centro ceremonial más destacado. ¡Vaya! ¡Eso explica muchas cosas! También puedes caminar por una de sus construcciones más importantes como... El Palacio. Edificación que sobresale sobre todas las demás. ¡Ay! ¡Tantos lugares y yo sin dinero! Bueno, curiosos. Hasta aquí la primer parte de los 10 lugares que podemos visitar en la República Mexicana. Habrá una segunda parte. Así que si es de su interés y les gustó el video, por favor no olviden suscribirse, campanita y por supuesto siempre se agradece un like. Y estén al pendiente para la segunda parte que estará muy muy buena. Este video no lo subí con este... Teniendo algún lugar preferido entre el 10 para abajo, no. Todos a la teorio. Ayer cayó un fuerte aguacero y vea, tumbó un árbol. Hay un árbol caído que nos está obstaculando la vía. Y vea, se cayeron. Este son solamente recomendaciones que hay que podemos visitar aquí una vez termine la cuarentena. Uno que otro ya están abiertos, pero... Ya están abiertos al 100% para poderlos iros a visitar. Si fuiste uno de los pocos que os he quedado hasta el final del video, te lo agradezco mucho. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de 10 lugares turísticos que podemos visitar aquí en la República Mexicana. Sin más por el momento, nos vemos hasta la próxima.